Amigos, bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. El escritor alemán Hermann Gess es uno de los escritores más universalmente conocido y reconocido. Como todo gran escritor o escritor universalmente conocido, Hermann Gess tiene fervorosos seguidores y también detractores. Una de las críticas más comunes que se le hacen a la obra de Hermann Gess es una supuesta superficialidad de sus obras o una falsa profundidad psicológica de sus personajes. Hoy día yo quiero tomar y contrastar esta afirmación con un fragmento de una de las obras de Hermann Gess. No les voy a hablar de sus obras más conocidas, es el caso del Lobo Estepario, Siddhartha o el mismo Demian. Vamos a leer un pequeño fragmento de la obra Narciso y Goldmundo y contrastarlo con esta afirmación de los críticos de Hermann Gess. En este fragmento de la obra el protagonista Goldmundo recorre algunos campos y ciudades de la Europa de la Edad Media asolada por la peste negra. De modo que vamos a escuchar un pequeño fragmento de la novela Narciso y Goldmundo de Hermann Gess. Muchas veces asistió a las desenfrenadas orgías de los que querían gozar de la vida. Por doquiera sonaba el violín de la muerte y pronto aprendió a distinguir su sonar. Muchas veces tomó parte en los desesperados festines. Muchas veces tocó en ellos el laúd o bailó como los otros a la luz de las antorchas en noches febriles. Temor no lo sentía. Antaño había conocido las angustias de la muerte, aquella noche de invierno bajo los abetos, cuando las manos de Víctor le apretaban la garganta, y también en ciertos días de duro caminar con nieve y hambre. Aquella era una muerte contra la que se podía luchar, de la que uno podía defenderse, y él se había defendido, con las manos y los pies temblorosos, con el estómago vacío, con los miembros atenuados. Se había defendido y había vencido y se había salvado. En cambio, contra esta muerte de peste no era posible luchar. Había que dejarle desahogar su furia y someterse, y Goldmundo hacía tiempo que se había sometido. No tenía miedo alguno. Parecía que la vida no le importase ya nada desde que dejó a Lena en la cabaña envuelta en llamas, desde que empezó a recorrer aquel país asolado por la muerte. Pero una tremenda curiosidad le acusiaba y le mantenía en vela. No se cansaba de mirar a la cegadora, de oír la canción de la transitoriedad. En ninguna parte se esquivaba, dominábale constantemente un tranquilo afán de acercarse a todo y de cruzar el infierno con ojos abiertos. Comía pan mohoso en casas deshabitadas, cantaba y bebía en las locas francachelas, cogía la flor del placer, presto marchita. Miraba los ojos fijos, ebrios de las mujeres. Miraba los ojos fijos, estúpidos de los borrachos. Miraba los ojos declinantes de los moribundos. Amaba a las mujeres desesperadas, febriles. Ayudaba a sacar a los muertos por un plato de sopa. Ayudaba, por dos ochavos, a echar tierra a los cadáveres desnudos. El mundo se había tornado oscuro y salvaje. La muerte cantaba su canción plañidera y Goldmundo la escuchaba con los oídos abiertos, con ardiente pasión. Su objetivo era la ciudad del maestro Nicolau. A ella le arrastraba la voz de su corazón. El camino era largo y él estaba lleno de muerte, de marchitez y enfenecimiento. Hacia allá enderezaba triste, embriagado por la canción de la muerte, rendido al dolor del mundo que gritaba con grandes voces, triste y no obstante enardecido, con los sentidos muy abiertos. En un convento vio un mural recién pintado y se quedó contemplándolo largamente. Aparecía allí representada la danza de la muerte. La pálida y esquelética figura se llevaba de esta vida danzando a los hombres, al rey, al obispo, al abad, al conde, al caballero, al médico, al labrador, al lansquenete. A todos tomaba consigo, mientras unos esqueletos músicos tocaban en huesos vacíos. Los ojos curiosos de Goldmundo absorbían hondamente el cuadro. Un colega desconocido había en él expresado la lección que extrajera del espectáculo de la muerte negra y gritaba estridente a los hombres el amargo sermón del morir a vemos. Era buena la pintura, era un buen sermón. El incógnito colega no había captado mal la cosa. De su tremendo cuadro salía una horripilante música macabra. Mas, con todo, no era lo que él mismo, Goldmundo, había visto y vivido. Aquí estaba representado el áspero implacable morir a vemos. Pero Goldmundo hubiese querido un cuadro diferente. La terrible canción de la muerte sonaba en él de muy distinta manera, no áspera y macabra, sino más bien dulce y seductora, hogareña, maternal. Allí donde la muerte metía su mano en la vida no sonaba tan solo de aquel modo estridente y guerrero, sino también de una manera profunda y amorosa, otoñal y harta. Y en la proximidad del morir la lamparilla de la vida ardía con más claro e íntimo resplandor. Si para otros la muerte era un guerrero, un juez, o un verdugo, o un padre severo, para él era también una madre y un amante. Su llamada, un reclamo de amor, un estremecimiento de amor, su contacto. En literatura sigue siendo un lugar común hablar de la distinción entre la forma y el fondo. Esto que parece una simplificación del análisis de una obra sigue siendo de todas formas una herramienta muy útil a la hora de abordar una obra literaria. En el fragmento que acabamos de escuchar de Germán Gess tenemos por una parte el uso de la forma, el uso del lenguaje de una forma estilísticamente muy depurada y muy elevada. Y por otro lado tenemos también el fondo, que es cómo el autor logra su objetivo y cómo logra traspasar su visión de mundo o de universo. Germán Gess sigue siendo aún hoy un escritor muy leído y que sigue ganando buenos lectores a pesar de las críticas que se le hacen, a pesar de críticas como las de Julio Cortázar, quien se atrevió a juzgar toda la obra de Germán Gess a partir de su lectura de un libro basándose en notas escritas sobre ese libro 30 años atrás. A pesar de que a Germán Gess le hayan dado el premio Nobel, lo cual en el fondo no significa mucho. Entonces pregúntate, ¿qué significa este abordar la forma y el fondo? Y sobre todo, si quieres conocer la obra de escritores como Germán Gess, tienes que leerlo.